¿Cuál es el torneo de MAMIS? Efectivamente, es un torneo de MAMIS a nivel nacional y con visita internacional también porque han venido equipos de Chile. ¿Entre los equipos nacionales a quiénes podemos encontrar? Mira, tenemos de todas las provincias, voy a tratar de no olvidarme ninguna, pero tenemos de Corrientes, tenemos de Chaco, tenemos de Tucumán, de San Luis, de La Pampa, de Mendoza, de Trelew, de acá del interior de Córdoba, de Buenos Aires y seguro de alguno me estoy olvidando. ¿Cuál es la edad de las competidoras? MAMIS hockey significa que son jugadoras que han aprendido o han empezado a jugar a partir de los 30 años o que son jugadoras que han dejado de jugar mucho tiempo y vuelven en la edad adulta a jugar al hockey. ¿Cómo organizaron la modalidad de este torneo? ¿Cómo es el encuentro entre los diferentes equipos que están participando? Mira, esta es la edición número 11, es decir que hace 11 años que lo estamos haciendo, los primeros 3 años se hizo en Villa Yardino, luego lo trasladamos acá a Carlos Paz y ya quedó acá, así que generalmente usamos la misma modalidad. Dividimos los equipos en zona, compiten entre sí y luego clasifican para la Copa Oro o la Copa Plata y se premian los 3 primeros puestos de cada copa. La verdad que tiene de todo, de todo. Tenés equipos donde el promedio de la edad de las jugadoras es de 50 años para arriba, tenés promedio de equipo, que el promedio de la edad de algunos equipos es de 30, 40 años. Entonces, eso hace que haya distinto nivel de juego y que luego, justamente por eso se juegan dos copas, donde se nivela un poco eso. Bueno, vos decías que antes lo realizaban en Villa Yardino y ahora eligieron Carlos Paz. Bueno, ¿por qué eligieron Carlos Paz para hacer este evento? Bueno, primero porque es mi lugar de residencia y amo la Villa y porque además Carlos Paz es perfecto para cualquier evento, porque ya Carlos Paz te brinda todo lo recreativo y lo que necesita cualquier grupo del país o de cualquier lado para venir y pasarla bien. No solo lo que vienen a hacer, sino con todo lo que pueden hacer extra, aparte de venir a jugar. ¿Están participando en este momento equipos de Carlos Paz? Hay un equipo de Carlos Paz, exactamente, que viene bastante bien. ¿Cuál es el objetivo de realizar este tipo de eventos acá en la ciudad? Principalmente fomentar y alentar a lo que es Mami Hockey y todo lo que eso significa, porque no es solamente jugar. Son tres días, el torneo, algunos vienen un día antes o se quedan un día más, son tres días que son para ellas y que lo disfrutan a full y que eso es lo que queremos fomentar. ¿Está establecido, no? ¿Todos los años ya se va a realizar aquí en Carlos Paz? No solo que está establecido, sino que hemos agregado un torneo más. Siempre hacíamos uno por año y hace tres años que hemos agregado uno más y hacemos dos por año. Uno en la época de otoño, entre mayo y junio, y otro en esta época.